La Biblioteca Francisco Picado Soto de la Sede Central y la Editorial Universitaria de la Universidad Técnica Nacional les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias, a conocer del libro y otros soportes en la Universidad Técnica Nacional. Nos acompaña la mañana de hoy en la mesa principal el señor Francisco Romero Goya, Vicerrector de Investigación de la Universidad Técnica Nacional y el señor Emanuel González Alvarado, decano de la Sede Central. En este momento escucharemos las palabras de bienvenida del señor Emanuel González Alvarado, decano de la Sede Central. Muy buenos días, doctor Francisco Romero, Vicerrector de Investigación. Bienvenido a un gran amigo de la Universidad, el amigo Seguro Rojas, que también nos acompaña. Tendremos el placer de poder escuchar una disertación de él, a los queridos directores de carrera, profesores, estudiantes y también especialmente a don Marvin Torres, director de Investigación de la Sede Central, que junto con la señora Fiorella y los compañeros de biblioteca han venido realizando un gran esfuerzo en coordinación con otros colegas. Realmente, vamos de una manera de hacer una ampliación en días, en lo que es la conmemoración del Día del Libro, que tiene como fecha el 23 de abril, precisamente en conmemoración de la muerte de los escritores con una visión cósmica, el caso de Miguel de Cervantes, Garcilaso de La Vega y Shakespeare, que les murieron en el año 1616. Y a partir de ahí, pues, se ha venido desarrollando una serie de conmemoraciones que nos invitan a reflexionar sobre esta temática. Yo decía que cuando uno era niño, yo soy modelo 1961, es decir, uno nació en la época de tránsito, en la época de tránsito de los grandes desarrollos en función de la problemática ambiental, en los grandes desafíos de la diplomía, de las neopolíticas que en aquel momento existían entre Rusia y Estados Unidos, entre el movimiento GIFI. Bueno, en fin, los que nacimos en esa época estamos como en el límite del cambio, no como estos jóvenes que nos dieron prácticas diferentes. Sí me recuerdo que en aquella época nuestros maestros eran muy incisivas con crearnos una cultura de la lectura y crearnos una cultura de cómo enamorarnos de los libros. En mi caso particular, pues mi madre era maestra, y yo creo que la mejor herencia que me dejó fue esa, enamorarme de los libros. Y me acuerdo siempre que desde la vida de una familia humilde, mi abuelo todos los domingos, lo primero que iba a comprar de la nación, y se sentaba a leer la lectura. Y eso me creó a mí una cultura, como una simbiosis futura, de tal manera que lo primero que hago yo todos los domingos, pues ahora hay otros medios que ir a comprar la nación. Pero realmente me hicieron que me enamoraran de los libros, y eso es una gran pasión. Lógicamente, en estos momentos vivimos una situación muy diferente. Cuando hablamos de la sociedad de la información, de las economías de la información, de la sociedad del conocimiento, hay una ruptura tremenda de ese paradigma que nosotros los creamos, y las posibilidades de acceso que los jóvenes pueden tener al tener información al instante, es decir, información en tiempo real. Y eso sin duda alguna ha hecho que las visiones pedagógicas, o las mediaciones pedagógicas, en el siglo XXI, tengan que ser radicalmente diferentes. Y eso compromete, sin duda alguna, que para ser profesor, en el siglo XXI, se requiere, no solo una gran pasión, sino una gran disciplina, y un gran respeto, porque cuando tenemos a los jóvenes en frente de nuestros, como una ha estado diciendo esto, estamos diciendo esto, eso se inspira, sin duda alguna. Así es que yo no quisiera cacharlo más, decirles que nos sentimos muy orgullosos de poder estar aquí compartiendo con ustedes hoy un tema tan importante y una cantidad de aportes que vamos a tener hoy en todo el día y un tema excelente para poder reflexionar sobre los nuevos retos y desafíos precisamente en la universidad de conocimiento de la universidad. De la información y decirles como mensaje es una universidad que ya estaríamos echando al sexto año, una universidad que ya llega a casi los 10.000 estudiantes, que es la sede, solo esta sede tiene 5.128 estudiantes, y 2.300 que participan en cursos libres, en cursos técnicos bimensuales, significa que alrededor de casi 8.000 personas en el Centro Universitario de San Alberto Mónico y este centro en la sede central nos dice sin duda lo que nos lleva a las redes y nos dice en que nosotros nos encontramos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a la UTR, de demostrar que cada día esta universidad crece certezamente, certeramente, crece, dando y demostrando que la necesidad que teníamos y no estos cientos de jóvenes que están aquí no hubieran tenido otra opción. Así es que muchísimas gracias y muy amables de estar aquí con nosotros. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida del señor Francisco Romero Rollo, vicerector de investigación de la Universidad Técnica Nacional. Muy buenos días a todos y todas. Espero que todo quisiera transmitir un saludo afectuoso de parte de nuestro director que se llama Marcelo Pietro, quien por motivos de estar fuera de París no pudo estar presente hoy en un acto tan importante como este. Segundo, transmitirle la alegría y me da a ver este auditorio lleno de gente y especialmente de estudiantes. Doctor Keylor Rojas, ex ministro de Ciencia y Tecnología que nos acompaña hoy. Señor Emanuel González, nuestro decano de la sede central. Don Martin Torres, director de investigación de esta sede. Compañeras y compañeros del FIGEN y también nuestra bibliotecaría estrella. Miembros de la editorial, también tenemos aquí el director de la editorial y algunos miembros de la editorial de la UDN, profesores, directoras de carrera y profesores y muy especialmente queridos estudiantes que nos acompañan hoy. Estamos en esta celebración de la conferencia del libro en nuestra Universidad Técnica Nacional y quiero empezar por una frase de Walter Wallace que es un filósofo importante en los cambios de paradigma que dijo que en muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre decidiendo el curso de la vida. Esta frase permite entrever el valor simbólico que podemos darle a la lectura a la interpretación de una obra literática. Mucha gente usa diferentes metáforas para describir la importancia de los libros aludiendo que son las llaves que nos abren y nos transportan a otros mundos o con que son las velas que dan luz al entendimiento y nos iluminan sobre diferentes aspectos de la vida. Los libros nos proporcionan siempre una oportunidad que hay que hacer de saber y hacer en este mundo. Y esto puede ser la diferencia sustancial entre una persona que lea y otra que no lea. Pero hasta hasta ahora he hablado dicho dos o tres veces la palabra leer. Leer, muchachos, que es importantísimo. Comentar la lectura entender lo que uno lee y después entender a analizar lo que uno lee. Y tiene que hacer todo el esfuerzo posible como dijo Emanuel por interiorizar en ustedes ese hábito de la lectura. Porque hay frases que son muy tristes que dicen como que ahora nadie lee y que los que leen no entienden. Y eso no es cierto. Y menos cierto en ustedes queridos alumnos de nosotros. Otro rey de Inglaterra desde los desde los años mil y mil cien decía ya él los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Fue mencionado por Ricardo Corazón de León que era rey de Inglaterra. Ese pensamiento liberador nos permite sacarnos las ataduras de la ignorancia y por eso es que es muy importante para nosotros celebrar este día. Como miramos el día del libro la libertad que los libros nos procuran al momento de enseñar lo que aprendemos de debatir respetando las diferentes opiniones la libertad de descubrir investigar de difundir y publicar y de expresar libremente nuestro pensamiento la libertad de posicionarnos y poder cobijar causas justas de acuerdo a nuestras formas de pensar la información y el conocimiento son elementos primordiales para el logro de los objetivos de las universidades en este caso en su ejercicio de pensar repensar imaginar y construir un mundo diferente un mundo como el que todos soñamos en este salón más inclusivo y más equitativo de ahí la importancia de abrazar los libros no solo durante el paso por la U sino en todas las etapas de su vida la forma en que la generación del conocimiento y sobre todo la libertad de pensamiento y este pensamiento como se espalde dentro de la institución determinará en gran medida la calidad y el éxito de la docencia la extensión y la investigación universitaria y el libro ha sido a través de la historia el soporte más importante que tenemos por ello las bibliotecas y la editorial universitaria se conforman como espacios de primer orden para facilitar el acceso y la difusión de la información a través de los libros y sus diferentes soportes formas modernas y ahora se ha hablado de que los libros están desapareciendo o perdiendo valor producto del uso de otras fuentes valiosas que saben usar bien como el caso del internet sin embargo se mira con atención que esto no es nada más dejarlo en la realidad estamos ante contextos distintos que transforman el acceso a la información y el conocimiento y los libros siguen siendo el canal por excelencia para aprender y conocer para que las universidades cumplan sus objetivos de formación y de institución y para la generación y creación de conocimientos desde el caso específico de las universidades son las bibliotecas y las editoriales quienes gestionan este gran soporte de conocimiento y tienen esta gran responsabilidad para responder adecuadamente a estos objetivos de formación académica ellos tienen la responsabilidad y la importante tarea de asumir los cambios que afectan tanto a las universidades como a la sociedad en general debemos buscar adaptarnos a las necesidades del contexto y estar en vanguardia siempre adelante de forma permanente ante las nuevas formas de difusión del conocimiento reitero la biblioteca las bibliotecas de nuestro caso el sistema y la editorial universitaria están en la obligación de desarrollar permanentemente un servicio de excelencia en las disciplinas requeridas por la academia universitaria que suministre la información actualizada especializada de alta calidad en diversos formatos y soportes apoyarlos en la tecnología para darles respuestas integrales a los estudiantes que andan y buscan de fomentar su conocimiento por la relevancia que representa el libro en sus formas y fue el día el 23 de abril que fue el día establecido por el libro y derechos de autores pero ese día ustedes queridos estudiantes y algunos profesores de la UTM se encontraron de vacaciones entonces el sistema de bibliotecas y la editorial en conjunto con don Emanuel decidieron a trasladar esta celebración colombiana es en este marco de festividad que la vicerrectoría de investigación a partir del sistema integrado de bibliotecas y recursos digitales la biblioteca de la sede central que con mucho afín ha realizado esta actividad y la editorial universitaria han unido esfuerzos para celebrar y motivar la importancia del libro y sus distintos soportes como apoyo de la docencia de la docencia a la investigación y a la extensión yo no vine pero tenía un cuadro para decirles que durante el año pasado y este año hemos dado un apoyo significativo a las bibliotecas aproximadamente donde estaba Miguel 23 millones de colores en libros hemos convertido desde el año pasado hasta este para todas las bibliotecas de la universidad ¿cuántos millones? en sus partes 17 millones de envases electrónicas que van a estar muy pronto disponibles para ustedes para que de cualquier punto con sus máquinas puedan accesar a bibliotecas digitales y esperamos que cada día ir fortaleciendo mucho más eso y aproximadamente 70 millones de colores en equipo de informática para fortalecer las bibliotecas en que ustedes puedan en la biblioteca no solo accesar a la información que está presente en la biblioteca a las bases de datos sino también a la internet en general y tengan ustedes queridos estudiantes más facilidades de adquirir conocimientos es así que entonces los invitamos a una última cosa deben exigir de ustedes a sus profesores y a sus directores de carrera que soliciten los libros más actualizados que ustedes requieren los artículos más actualizados que ustedes requieren porque ni la bibliotecaria ni la directora de la biblioteca ni el de la editorial ni el de Francisco Romero pueden ayudarlos a ustedes si no sabemos exactamente que son los libros que ustedes necesitan actualizados en temas pertinentes para su carrera y ustedes como buenos estudiantes que son que son que los buenos estudiantes son los que hacen las buenas universidades nos van a ayudar nos van a colaborar en eso los invitamos para que se permitan la aventura de leer que sigan el consejo del doctor José Larra quien nos dice que por grandes y profundos que sean los conocimientos de un hombre un día menos pensado se encuentra en el libro que menos valga según era a sus ojos alguna frase que le enseña algo que él ignoraba feliz día del libro muchas gracias a todos y que Dios los bendiga gracias